El mundo de Disney es especial y consiste de pequeñas obras maestras. Muchas generaciones del mundo crecieron viendo sus historias. Junto con los personajes de estas caricaturas, lloramos, reímos y aprendimos las cosas más importantes. A continuación conocerán las 10 próximas películas de Disney Pixar. ¡Vamos con el video! Número 1 Después de la victoria del nuevo corredor Jackson Strom, muchos están seguros de que el Rayo McQueen se va a retirar. Pero con la ayuda de sus amigos, el personaje principal empieza a entrenarse nuevamente para regresar a la pista Florida 500 en su mejor condición. Cars 3 se estrena el 16 de junio de 2017. Número 2 Basada en una idea original del director Lee Ulrich y Ariana Molina, es una historia sobre un niño de 12 años que vive en un pueblo mexicano, en la familia de unos zapateros y sueña secretamente con ser músico. En su familia la música se considera una maldición y Miguel decide revelar un viejo misterio familiar en el Día de Muertos. Coco se estrena el 22 de noviembre de 2017. Número 3 Judy y Nick ahora son policías y tendrán que luchar contra crímenes y sobre todo salvar Zutopia. Zutopia 2 se estrena en el año 2018. Número 4 Es una continuación de la película animada de acción del estudio de Pixar. La trama aún nos ha revelado, pero según el director, desde la primera película le quedaron muchas ideas no realizadas. Los Increíbles 2 se estrena el 14 de junio de 2018. Número 5 Ralph se mueve del mundo de las máquinas de videojuegos al mundo de internet, donde su amistad con Benélope tendrá que pasar por ciertas pruebas. Otros detalles del guión aún permanecen ocultos, pero estamos seguros que la segunda entrega de esta película será igual de divertida como la primera. Ralph el Demoledor 2 se estrena el 21 de noviembre de 2018. Número 6 Este nuevo proyecto está enfocado en la vida de los genios y te contará cómo el genio de Aladdin terminó preso en la lámpara. Esta es una precuela de la película de Aladdin estrenada en el año 92. El estreno de genios será en el año 2019. Número 7 Se desarrolla después de que Andy, ex dueño de los juguetes, los entregó a la niña de nombre Bonnie. La trama se concentra en Buzz y Woody, quienes viajarán a buscar el amor perdido de Woody. Toy Story 4 se estrena el 21 de junio de 2019. Número 8 Disney comprobó la información acerca de un remake de esta película animada de culto, El Rey León, ya que contará con nuevas canciones y melodías de la película original, y en la producción se usará la tecnología CGI. Esta película se estrena el 19 de julio de 2019. Número 9 El guión aún está en desarrollo, pero sin duda nos espera una continuación bonita de la película que nos encantó en 2013. Sabemos que Olaf tendrá novia y tenemos un montón de emociones positivas garantizadas. Frozen 2 se estrena el 27 de noviembre de 2019. Número 10 Gigantesco Una precuela de diversión y fantasía Está basada en el cuento inglés Jack y las habichuelas mágicas. El joven Jack descubre la tierra de los gigantes, escondida en las nubes, y conoce a una niña de 11 años de nombre Irna, quien lo trata como si fuera un muñeco. Esta película se estrena el 25 de noviembre de 2020. Estas han sido las 10 próximas películas que estrenará Disney. Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias!